Música La señora se le estaba regando una colada, ella salió en carrera, porque es la estufa que nosotros tenemos de gasolina, entonces ella salió en carrera a apagar la estufa, ella llevaba al niño y en ese momento el niño se devolvió, el otro estaba montado en el bote, entonces ella mandó al más grandecito que viniera, no, que donde está el niño, no, allá están montados encima del bote, cuando llego y me dice ella, amor usted no trajo al niño, le dije no, yo no lo traje, a donde está, no, que está en el bote, arrancó yo en carrera para acá, a donde, por ningún lado. Música